Este sábado, Rogelio irá a prisión por lavar dinero. ¿Zorrilla? ¿Cuál zorri...? ¿Le crees que haces apellido a la morrita zorrilla? ¡No manches! Y Verónica exigirá la entrega de Fernandito. Aquí está el bebé. Ay, ¿por qué llora? No sé, pero llévatelo ya antes de que no arrepienta, por favor. Pero todo se trata de una broma. No puede ser. ¡No puede ser! ¡No! ¡Qué es esta porquería! Su venganza será cruel. Porque el amor manda. Sábado 10 de la mañana. Porque los fines de semana son de todo en uno en TlNovelas.